¡Mientes! ¡Mientes! Porque en la época en que yo nací, don Aníbal era un hombre casado. Lo tuyo, dejar que difames a mi mamá. Ahora mismo la voy a llamar. Yo en un principio me porté contigo mezquina y miserable. Después te fui conociendo y me di cuenta de la clase de persona que eres. Y llegué a quererte. En verdad, te quiero mucho. Pues yo igual. Porque de ti nada más he recibido muestras de cariño. Mira, no me digas más y escúchame primero. Sí, 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 está bien, dese mucha. Es algo que no me deja dormir. Un día estuve a punto de decírtelo, pero tú no me lo permitiste. Ahora ya no puedo seguir callando. Me siento miserable. Ay, no digas eso, por favor, Paula. Tú tienes derecho a una vida digna. Y nunca es tarde. No, no. Palabra que no te entiendo nada. En realidad, la que debió decirte todo esto era tu mamá. Por Dios, Paula, despepita lo que sea ya. Se trata de tu padre. Él no murió como te dijo tu mamá. Tu padre está vivo. ¿Qué? ¿De qué hablas? No. No, 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 no. ¿Pero quién te crees tú? ¿Quién te crees para decirme que mi mamá es una mentirosa? ¿Eh? Es verdad, Cristina. Es verdad. No, no, no. Voy a seguir oyendo. No, no. Suéltame. Déjame. No te vayas. Es ahora o nunca. Porque no sé si otro día tendré el valor de confesarte la verdad. Tu padre es... ¡Mi padre! Mi padre murió antes de que yo naciera. ¡El mar se lo tragó! No, Cristina. Tú eres hija de Aníbal Balvanera. ¡Dime! ¡Dime! ¿De dónde sacas tu meña locura? ¿Eh? ¿De dónde voy a ser yo hija de don Aníbal? Si mi mamá ni siquiera lo conoce. Eso es lo que tú crees. Pero si algo tuve que asumir en todos estos años que viví con Aníbal. Es que el amor de su vida fue precisamente Candeladia Corona. No. No. No puede ser. No puede ser. Mi mamá. Sería incapaz de ocultarme algo tan importante como mi origen. Por favor. Trata de entenderla. Seguramente no tuvo el valor para decírtelo. Pero esa es la verdad. Tú eres hija de Aníbal Balvanera. No. Mientes. 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 Porque en la época en que yo nací, don Aníbal era un hombre casado. Lo tuyo. Dejar que difames a mi mamá. Ahora mismo la voy a llamar. Quédate. ¿Bueno? Por favor comuníqueme con la señora Candelaria Corona. ¿Cómo que no está? Bueno. Dígale que le habló a su hija. Que por favor es urgente. Por favor. Por favor cálmate. No puedo. No puedo. Tú estás diciendo que mi mamá anduvo con un casado y que yo nací de esa relación. Ese fue el conflicto al que se tuvo que enfrentar Candelaria. Ella se enamoró sin saber que el hombre que se entregaba tenía una familia. ¿Entonces? ¿Entonces Aníbal Balvanera la abandonó cuando le dijo que estaba embarazada? No. ¡No! Él jamás supo que tú existías. Sé que te es difícil asimilar esto, pero yo tenía la obligación de contarte la verdad. Ellos se conocieron en Santa Rita, Matlán. Cuando Candelaria trabajaba como enfermera en la clínica del pueblo, Aníbal se había caído de un caballo y estuvo internado ahí por algún tiempo. ¿Cómo te enteraste de eso? Aníbal me lo contó. Pero fue hasta que tú viniste a vivir a este edificio que supe que tu mamá le había mandado una carta a Aníbal contándole que tuvo una hija con él. ¡Ay, desgraciado, sinvergüenza! Él sabía que yo era su hija y nunca me dijo nada. Cálmate, Cristina. Las cosas no fueron como tú supones. Esa carta nunca llegó a sus manos. ¿Por qué? Porque yo lo impedí. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. Por favor, perdóname. Perdóname. Yo sé que hice mal, pero en ese momento tuve miedo de que Aníbal, al saber que tenía una hija con Candelaria, me iba a hacer a un lado de su vida. Por eso callé. Perdóname. Te creí mi amiga. Confiaba en ti. ¿Y ahora tú me sales con esto? ¿Eh? Cristina, te juro que estoy arrepentida. Estoy arrepentida. Yo no quería lastimarte de veras. No creas que fue fácil callar este secreto. El remordimiento no me dejaba tranquila. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que lo siento yo? Lo que me has dicho me está cambiando la vida. Ya no soy quien creía. Ahora, ahora tengo un padre que nunca supo de mí. Crecí en un mundo de mentiras. Yo no pude tener un papá. No, Cristina. Ahora tú tienes todo el derecho que te reconozca Aníbal como su legítima hija. No. No me toques. ¡No me toques! No vuelvas a acercarte ni a entrometerte en mi vida. ¡Jabras! Cristina, pero... ¡Cristina! No te quiero volver a escuchar. No te quiero volver a ver nunca más. Cristina, por favor, Cristina. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Cristina! ¡Cristina, no te vayas! ¡Cristina! Por favor, espera, Cristina. ¡Cristina! Tu papá es Aníbal Balvanera. ¡Aníbal Balvanera! ¡Aníbal Balvanera! No, no, no. No, no, no.